¿Qué tal amigos? Les saluda Gualquiri Echavarría a propósito del Día del Libro, una herramienta tan básica para toda persona desde sus primeros años de vida. Para conversar sobre la importancia de los libros y qué tan disponibles están en nuestro país para los niños y niñas de las distintas escuelas públicas y privadas, tenemos como invitada a Vanessa Castro, experta en temas de educación. Gracias doña Vanessa por acompañarnos. Con gusto, Gualquiri. Buenos días a todos. Es un día especial para gente como yo que trabajamos desde hace mucho tiempo en educación y creemos en el valor de la educación para crear mejores futuros para la niñez y los jóvenes. A propósito de este día tan especial en el tema de educación, ¿qué tan disponibles están los libros de textos para los niños y niñas? ¿En cuánto o en comparación a otros países de la región? Bueno, Nicaragua ha sido un país que está muy rezagado con respecto a la región. Justo ayer en una conferencia sobre el índice de progreso social organizado por una organización que se llama Nexo Sur-Norte, estaban explicándonos que Nicaragua está en el ciento cuarenta y pico puesto que ha ido deteriorando su índice de progreso social en los últimos siete años, a pesar de que en el primer quinquenio, digamos, de 2006 en adelante, pues estamos hablando de este régimen, había habido mucha mejoría económica y que esa mejoría no se tradujo en mejoría social. Uno de los ramos donde el índice reconoce mucho deterioro es en educación. Ha bajado la inscripción o la matrícula en casi todos los subsistemas. En parte, pues en eso incide la crisis socioeconómica, pero también está la falta de atractividad que tiene la educación en las escuelas, institutos de secundaria para los jóvenes. Las escuelas de Nicaragua en áreas rurales, sobre todo en el Caribe, no cuentan con textos suficientes como para que cada niño tenga un texto, pero para que aprendas a leer y que puedas disfrutar la lectura, que es parte de tu desarrollo integral humano y es una diversión muy sana y una forma de intuirte. Necesitas tener diversidad de libros, no solo el libro de texto. Necesitas libros informativos, necesitas periódicos, necesitas revistas, necesitas literatura, tanto infantil como juvenil, y promover entre los docentes una cultura de la lectura, que en Nicaragua no existe. En gran medida porque el analfabetismo se mantiene, o sea, nosotros no hemos logrado eliminar el analfabetismo, siempre ronda el 20%. En segundo lugar, porque los libros no son distribuidos por el gobierno como parte de sus deberes y como parte de un presupuesto que ellos deberían de tener para poder ayudar a que en las escuelas, los jóvenes, los niños, las niñas, sus madres y padres tengan acceso a unas formas de diversión y de instrucción enriquecedoras para el alma, para el espíritu, para tus emociones e incluso para disminuir el estrés en estos momentos duros que vivimos desde 2018. Entonces, eso hace que las personas con bajo presupuesto dediquen su presupuesto a la comida. El libro no va a valer menos de 6 dólares por pieza. Entonces, ¿cómo vas a poder dejar de comer si quieres leer? Es imposible. Entonces, la única fórmula es haciendo más y más bibliotecas en las escuelas, más y más bibliotecas en las comunidades. Hay ejemplos en Granada, en el Instituto de los Tres Mundos y en otros dos lugares, un grupo de ciudadanos y ciudadanas han organizado bibliotecas, comenzaron para los niños en los parques y estos niños llegan puntualmente los sábados a las 10 porque les fascina leer. En la campaña de lectura vamos a leer, leer es divertido. Hemos creado círculos, rincones, clubes de lectura para niños, niñas, jóvenes y docentes y han tenido un enorme éxito porque han resultado tremendamente atractivos. Ahí se rotan los libros, se discuten y de esa manera se fomenta la comprensión. Hay una biblioteca en Mazatepe donde también promovida por la Fundación Mercado, el doctor Ramírez, y ahí llegan los niños a leer. En el caso de nuestra campaña, solo el año pasado tuvimos una distribución de 8.000 libros que son donados en gran medida por Fundación Vientos de Paz y creamos aproximadamente 300 bibliotecas. Las bibliotecas escolares de 35 textos cada una y las comunales de 12, 15 textos cada una. Eso hizo que muchos niños se sintieran motivados a leer porque si vos querés que los niños progresen, aprendan y continúen el resto de su vida leyendo y aprendiendo, tenés que darles un amor, tenés que fomentar el amor a la lectura y eso no se puede lograr si no tenés libros cercanamente. ¿Con qué frecuencia es recomendable que se renueven los libros de texto 1 y 2? ¿El gobierno ha hecho algún tipo de inversión precisamente en este tema para garantizar la actualización de los libros de texto y que los niños tengan más acceso a una diversidad y variedad de libros de texto desde las escuelas públicas? Que yo sepa, no. La verdad que la última inversión que conocí fue una en que estuve involucrada y era del Banco Mundial, incluso el banco destinó un poco más de 30.000 dólares hace tal vez ocho años para comprarle libros a libros para niños y dotar de bibliotecas a escuelas multigrado rurales. Mi percepción es absolutamente basada en lo que yo veo en las escuelas que he visitado, en lo que me dicen las ONG y fundaciones que trabajan en la campaña de lectura. Es que los textos, digamos, se han vuelto textos más bien de culto a la personalidad y su deterioro es el mismo de todos los libros y yo no sé si los están reponiendo porque tenemos como seis años de no tener datos educativos. No nos dan informes estadísticos. Lo que sé en el caso de INIDE que se publicó hoy en el periódico es que el propio gobierno reconoce que ha bajado la asistencia y la matrícula. Y en el caso de este instituto sur-norte es que tenemos una mala calificación en educación. Entonces, yo asumiría que no se están reponiendo los textos porque el gobierno solo invierte el 18% del presupuesto en educación. Eso significa que la mayoría se va a salarios porque no puede dejar de pagar maestros. Entonces, no se reponen. Entonces, digamos que lo que es literatura infantil y que el gobierno no distribuye o literatura juvenil o de adultos puede durar dos años. Los libros de texto tienen un uso más fuerte porque los usas todos los días. Eso creo que deberían de ser repuestos cada año si es necesario, sobre todo en áreas rurales donde las escuelas no tienen a veces condiciones porque hay humedad, porque hay mucha tierra, porque los techos filtran, etcétera, etcétera. Entonces, para mí que el gobierno debería estar reponiendo textos con mucha frecuencia y que se debe garantizar un texto por niño para cada asignatura para que realmente podamos garantizar el aprendizaje. Muchísimas gracias, doña Vanessa, por esa amplia información que nos ha compartido. Lamentablemente, una dura realidad que vive el país y sin duda, uno de los enormes desafíos que tiene Nicaragua en su sistema de educación. Con esta información, nos vamos a una pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!